Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deporte en Casa. Vamos a hacer una clase destinada a adultos mayores, vamos a hacer movilidad articular y quiero que presten atención cómo bajar al suelo, vamos a hacer un trabajo con colchoneta, ¿verdad? Entonces, quiero que presten atención cómo llegar hasta el suelo y cómo salir del suelo. Si alguna persona que mira este video no puede ir al suelo, lo va a hacer sobre su cama, ¿sí? Estos ejercicios. Pero bueno, me gustaría que presten atención bien a cómo bajar y subir. Vamos a necesitar, si vamos al suelo, la colchoneta y también le voy a pedir algo parecido a una bufanda o un pañuelo grande o un cinturón, ¿sí? Entonces, vamos a tener el reglimento al lado nuestro y yo lo voy a hacer en colchoneta para bajar al suelo. Primero, nos paramos con los pies al ancho de la cadera y vamos a empezar a bajar caminando despacito con las manos, con las piernas, ¿sí? Hasta buscar el suelo, ¿vale? Aflojar las rodillas, desde aquí abajo, apoyo las rodillas y ya llegué, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que estamos acá o encima de nuestra cama, vamos a acostarnos, abriendo los hombros, alargando los brazos y vamos a empezar subiendo la pierna derecha, movilizamos el pie hacia un lado, hacia el otro, esto lo repito varias veces, luego hacemos talones, puntas, talones, puntas, bajamos, lo repetimos con la otra pierna, lo mismo, movilidad, talón, punta, luego vamos a ir a bicicleta, miren, le muestro el talón, bajo a 45 grados, vuelvo a flexionar, le muestro el talón arriba, estiro la punta del pie, hago 5 bicicletas hacia un lado y 5 hacia el otro, ¿sí? Tratando de que la pelvis quede bien apoyadita, ¿sí? Entonces, le voy a repetir lo mismo con la otra pierna. Entonces, voy a hacer un poquito con la izquierda para que no me quede tan solita, pobre. Luego vamos a seguir con movilidad en la cadera, voy a dibujar circulitos, siempre con las dos piernas, primero una, luego la otra. Circulitos, como dibujándolos desde la articulación de cadera, luego hacia el otro lado, perfecto. Lo mismo con la otra pierna. Ahora, movemos la pelvis, empezamos a mover la pelvis, como si estuviéramos recorriendo el hueso sacro. Luego, vamos a ver si podemos, además de ir hacia el ombligo, recorriendo el sacro, vamos a ver si podemos despegar la cola del suelo y si podemos un poquito más, despegamos un poquito más, pero vamos a dejar los homóplatos apoyados, ¿sí? Los brazos largos, inspiramos, exhalando bajamos vértebra a vértebra. Esto lo vamos a hacer lentamente y lo vamos a repetir por lo menos ocho veces, ¿sí? Luego, vamos a juntar los pies y las rodillas, abrimos los brazos y vamos a ir, miren, con los pies juntitos, ¿eh? Miren cómo hacen los pies. Inspiro apenitas, exhalo vuelvo. Lo mismo hacia el otro lado, inspiro apenitas, exhalo vuelvo. Los hombros van a estar anclados, ¿eh? No se despegan. Esto lo hago cinco pares, cuatro o cinco pares, ¿sí? Ahora, vamos a mover un poquito los brazos. Voy a ir hasta la línea del hombro y un poquito más atrás. No más. Inspiro y exhalo. Manteniendo el torso lo más quieto posible. Los pies los separan un poquito al ancho de la cadera. ¿Sí? Lo voy repitiendo este ejercicio y luego subo, subo y ábreme a brazo. Ábreme a brazo. Lo repito ocho a diez veces, ¿sí? Ahora, bajamos y dibujamos círculos. Notan atrás, ¿sí? Respirándolo. Hago cuatro o cinco hacia un lado, cuatro o cinco hacia el otro. ¿Ok? Bien. Quiero que movamos un poquito también los homóplatos, ¿sí? Entonces, voy a despegar un homóplato y lo apoyo. Despego el otro y lo apoyo. Lo repito. Luego, los dos juntos. Vamos a juntar las manos. Despego los dos y apoyo. Lo repito cinco veces. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la bufandita que les pedí? La vamos a poner en un pie. ¿Sí? Para elongar un poquito. Entonces, desde acá. Solamente inspiramos y exhalando. Hacer con lo que pueda. Lo repito cinco veces, ¿sí? Un ejercicio más con la bufanda. Tomo los dos lados de la bufanda. Con la mano derecha en el pie derecho. Y vamos a llevar la pierna hacia afuera. Tratando de que no se movilice para nada al lado izquierdo. ¿Sí? Voy hacia afuera. Vuelvo cinco veces con cada lado. Muy bien. Entonces, ahora les voy a explicar cómo nos levantamos si fueron al suelo. Paso de costado. Giro la cadera, giro hombro. Apoyo mano. ¿Sí? Desde ahí. Paso otra vez a cuatro patas. Preparo los deditos de los pies. Empujan el suelo y sube la cola. Desde ahí camino despacito. Las rodillas flojitas. Suelta la cabeza. Y voy con las manos caminando por las piernas. Hasta que llegue a ponerme de pie. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, ya saben que pueden seguirnos por la página web, por Facebook o por Instagram. Un abrazo y quédense en casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina